Cuando despiertes Déjame amarte Que no sea un sueño Que el tiempo pueda borrarlo Seremos niños Jugando a solas No habrá reloj Que nos marque las horas Cuando despiertes Te daré un mundo Que girará Alrededor de tu cariño En el camino Te di mi alma Cuídala bien Que solo te quiere amar Aunque tú Quieras olvidar Y hacerme creer Que para ti soy una más Ábreme Que esta noche quiero amar Despierta Que yo no te voy a dar Si me quieres de verdad Dame las luz y vida Despierta Que yo no te voy a dar Es que yo he sido para ti Tú debes ser para mí Despierta Que yo no te voy a dar Ay, yo no te voy a dar Solo te quiero amar Despierta Que yo no te voy a dar Ay, no te voy a dar Y no te voy a dar Y que yo solo quiero contigo gozar Despierta Que yo no te voy a dar Que yo no te voy a dar Y que yo no te voy a dar Amarraíto 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 Los dos amarrraíto Dame tu mano Dame un besito Amarraíto Tú y yo los dos solitos Amarraíto 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 Los dos amarrraíto Ya nos queremos Ay, qué bonito Estamos solitos Al infinito Amarraíto 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 Los dos amarrraíto Tú para mí Yo para mí Ay, qué cariño Yo siento por ti Amarraíto 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 Los dos amarrraíto Amarraíto 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 Despierta, que yo no te voy a dar Seremos niños jugando a solas, ningún reloj marcará las horas Despierta, que yo no te voy a dar Tú prometiste quererme siempre, nunca lo olvides, es muy valiente Subtitulado por Jnkoil